Buenos días y nosotros ya nos encontramos aquí en el centro de salud de nuestro distrito de Morpón y como podemos apreciar ya van llegando las autoridades el día de hoy para este importante evento que se va a realizar aquí en esta parte del distrito de Morpón, exactamente en el centro de salud del distrito el centro de salud de referencia 1-4 del distrito de Morpón y hoy tendremos también, van a estar presentes y tendremos la llegada de dos importantes doctores que van a formar parte de este equipo de trabajo aquí en esta parte del centro de salud del distrito de Morpón que viene a pediatría y otro doctor que viene a ginecología y nosotros vamos a buscar las reacciones de las diferentes autoridades aquí en esta parte del centro de salud del distrito de Morpón